de Eduardo Gamboa. Saltamos al partido jugado el 8 de marzo frente a Defensor Sporting del Uruguay. Y aquí aparecería otra vez Juanito Carreño. ¡Qué gran jugador! El mismo que fue tercero en el mundo en el Campeonato Juvenil de 1987. Plenamente consolidado en sus mejores tiempos en la unión del 90.